Te lo contábamos al principio, tenemos un tema, un informe especial que hizo Bruno Yacono, sobre qué pasó con el famoso impuesto a la riqueza que se había prometido en un proyecto de viviendas, casas, que al final cuando les entregaron, tenían solo paredes. Bruno, buen día. ¿Cómo estás Nacho? Buen día. Si es, recordás que cuando Alberto Fernández anunció el impuesto a la riqueza, él dijo que una parte de ese impuesto iba a ir a la urbanización de barrios populares de todo el país, de toda la Argentina. Uno de esos barrios es La Rubita, en Resistencia Chaco, en donde se prometieron casas, asfalto, cloacas. Esas obras no se terminaron, pero atención Nacho a la historia que vamos a ver, que es el de las casas, porque se entregaron casas sin techo, así que te invito a ver el informe. Dale. Te entregaron la casa sin techo, ¿este techo lo pusiste vos? Sí, este sí, porque ahí no están terminadas las paredes, allá tampoco, nada, esto es de mi rancho. El baño no está terminado y el otro que es la pieza, bien hacer, no tiene techo. Esto no tenía nada, estaba todo sin contrapiso. Y cuando te entregaron la casa así, sin nada, pelada, ¿no les dijiste? Pero y me dijeron, agarre o quedas sin nada. ¿Qué quiere que le diga? No, no quiero. Estamos en Resistencia, en el barrio de La Rubita. Este era un programa de urbanización que anunció Alberto Fernández con Capitanich en 2021. Y tenían que hacer 165 viviendas y, bueno, solamente terminaron 15 y después entregaron viviendas como esta. Entre la parte de urbanización y la parte de viviendas se gastaron 4.182 millones de pesos. Tenían que haber ejecutado toda la parte de asfalto, cloacas, agua, luz para las viviendas y, lógicamente, las viviendas terminadas. Queremos urbanizar La Rubita porque queremos darle dignidad a cada uno de los que viven allí. Porque lo merecen, porque es un derecho de ustedes. No es porque es una obligación nuestra que lo es. Es un derecho de ustedes. Por eso hay que hacerlo. Osvaldo, ¿qué te prometieron? ¿Qué casa te prometieron a vos? Terminada. ¿Y ustedes qué trabajan? ¿Y jubilados? No. Gano 85.000 pesos. Entonces me voy a comprar la mitad de comida y la mitad material. Otra no me queda. Quiero tener una casa más o menos como terminada. Tengo que hacer así. ¿Tiene baño? No. ¿Le falta el inodoro, le falta el bidet, las canillas, la ducha? No, me dijeron que me van a entregar así. Si quieren, agarren. Si no, pierden la vivienda. Denunciamos a la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Marta Zoneira, al subsecretario de esta área, de apellido Estruciat, y a la coordinadora del programa, a Zulma Enríquez, al igual que también al encargado de la unidad ejecutora. Cuando vino Alberto Fernández a firmar el convenio con Jorge Capitanich, en el que además se aclaró que buena parte de estos fondos parten de lo que se conoce como el impuesto a la riqueza, se dijo que estas obras iban a estar terminadas para octubre de 2023. Lo que quiero decir es que los vecinos tienen hoy en día viviendas que no tienen techo, que no tienen ventanas, que no tienen puertas, que no tienen absolutamente nada. Yo no creo que el planteo sea decir de que se han entregado viviendas sin techo, no. Y ninguna familia, ninguna, fue obligada a aceptar el resguardo de la construcción del bien. Ninguna familia. Respecto de Zulma Enríquez, ustedes también señalan en la denuncia que ella, de alguna manera, adjudicó parte de las obras a dos cooperativas que son de sus hijos. ¿Esto es así? Hubieron más de 30 cooperativas y fundaciones acá en el proyecto de construcción de viviendas, entre las cuales estaba la del hijo, la de la nuera y la de la hija. Que, de hecho, la de la hija terminó en una de las pocas viviendas y se la dio a su propia hija, o sea, a la nieta de la coordinadora del programa. ¿Y cuánta plata se envió a esas cooperativas de los hijos de esta funcionaria? Decenas de millones de pesos. Ellos te decían, tené paciencia, ya van a terminar, ya en diciembre, en noviembre, y ahí te tenían. Quedó todo parado. Entonces, para ellos lavarse las manos, me entregaron como está. Y agarrá, si querés agarrar. Es importante verlo, y sobre todo el acto de entrega que hizo Alberto Fernández, con lo que debe ser la única calle asfaltada del lugar cuando dijeron que iban a urbanizar todo. Sí, el detalle, Nacho, es que la gente dice, tuve que agarrar esta casa porque si no se la daban a otra persona. Esa era la condición que le ponían al momento de darle paredes. Para cerrar, Nacho, no solamente no se terminaron las casas, sino que el asfalto quedó en un 12%, los cordones cuneta en un 10%, todo el alumbrado en un 8%. Y todo esto pasa a pesar de que desde el Fondo de Integración Socio-Urbana se enviaron más de 4.000 millones de pesos del impuesto a la riqueza para un barrio cuyas obras son la nada misma. La plata llegó. La plata llegó. Las obras no. No. Gracias, Bruno. Vamos.